¡Gol! ¡Un gol para volverse loco! ¡Eso fue un remate sensacional! ¡La puso como con la mano! ¡Ahora sí, amigos del fútbol! ¡Este gol puede ser un golpe de knockout! Recuperaron la pelota y salieron con velocidad y decisión. Así es como se hace un contraataque perfecto. ¡Una linda ventaja de dos goles! ¡A ver cómo sigue esto! ¡Ibrahimovic! ¡Baja hasta allí! ¡Muy bien! ¡Dando una mano con sus compañeros! ¡No se cansa nunca este muchacho! ¡Impecable! ¡Qué importante es ese despliegue! ¡Dentro al arco! ¡Granza y bala del arquero! ¡Impresionante lo del arquero! ¡Enorme reflejo para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado! ¡Firme y atento para el despejar! ¡André, André! ¡El árbitro marca el final! ¡Se ha terminado el partido final del encuentro! ¡Gran lección de fútbol hemos vivido, amigos del fútbol! ¡Los jugadores hicieron una exhibición y se quedaron con la victoria! ¿Cuál es tu análisis ahora con el partido terminado? Creo que esto fue un recordatorio de lo efectivo que puede ser atacar por el centro si uno tiene los jugadores adecuados. Ante cada avance fuerte por el medio, los defensores no sabían qué hacer. Amigos del fútbol, ha sido todo por hoy. De mi parte, Rodolfo de Paoli, junto a mi compañero Diego Latorre. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Y el saque lateral. Gran jugada. André, André. Estaba bien ubicado para cortar el pase. Dentro el arco. Golazo, 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 golazo. Gritalo, gritalo. Sí, gol. Golazo. Cerraba ese gol. Todavía lo están corriendo por el estadio, ¿no, Diego? Esto es lo que pasa cuando le das espacios a jugadores con estas condiciones. Lo dejaron solo. Nadie le salió el cruce. Eso es un desajuste impardonable. Marisa en chermen. Se encuentra en desventaja en los primeros minutos. Salieron a comerse al rival. Pero tranquilo. Que todavía queda mucho por jugar. Matin. Allí va muy tranquilo con la pelota. Abre la defensa con un pase entre líneas. Ah, pero qué magnífico. Corte. Qué bien cortó esa jugada. Se les venía a la noche. Fabinho. Un pase fuerte hacia adelante. Qué mal parados habían quedado. Se salvaron de milagro. Qué bien se anticipó para ganar esa pelota. Un pase muy pobre. Es cierto. Pero con qué velocidad pasó de defensa ataque. Quedó solo. Mano a mano. Puede ser. Dispara el arco. Sí, gol. Sí, gol. ¡Gol! ¡Gol! Así no hay garganta que aguante, viejo. Dos goles prácticamente seguidos. Cuando el contraataque es jugado con inteligencia y velocidad de medio gol. Ya no se pueden seguir cometiendo esos errores infantiles en la mitad de la cancha. Sabiendo cómo maneja la contra este equipo. Estiraron la diferencia a dos goles. Estos últimos minutos han sido arrolladores. No parece que vayan a sacar. No parece que vayan a sacar. No parece que vayan a sacar. Sin problema la atajada del arquero. El arquero detuvo la pelota dos tiempos. Thiago Silva. Abre muy bien la defensa con este pase. ¡Neymar! ¡Gol! ¡Otro Masibar impresionante! Verdaderamente increíble. Ahora están jugando un fútbol enorme. Se encontraron rápido con su mejor momento, con su mejor ritmo. Recuperaron la pelota y salieron con velocidad y decisión. Así es como se hace un contraataque perfecto. El partido está 3 a 0 ahora. Son muy superiores en este tramo del partido. Si aprovechan este momento, pueden seguir lastimando al rival. Gran pase por el medio. Se anticipa y la aleja del área. Avanza muy descendido. Intenta un pase por medio de más. ¡Gol! 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 Todavía le faltan dos goles para llegar al empate. ¿A dónde la metió, Dieguito? Nada que hacer para el arquero. La puso en el fondo del arco. Yo creo que ni siquiera pensó en ponerlo en ese lugar. Fue puro instinto. Cuando la pelota va tan pegada al poste, no hay esfuerzo del arquero que gana. ¡Gol! ¡Gol! Paso. Paris Saint-Germain ahora pierde por dos. Con qué velocidad bajó a dar una mano en defensa. Mucho sacrificio este muchacho. Hoy en día es común ver a los equipos defendiendo desde la línea de los centros delanteros. Pero requiere un gran esfuerzo en lo físico. ¡Uh! Justito llega al corte Pele Fabinho Y vuelve a recuperar el balón La tira larga cerca del área Ibrahimovic Tira un pase largo hacia adelante Buena chance para la contra Gerrer, recupera la pelota André, André Es un pase que rompe la defensa Brillante resolución, magnífico ¡Viva el fútbol! ¡Viva! ¡Le da de ahí! ¡Excelente pase en el paro por uno! Buen panorama Un brillante pase por arriba Gran pase a través de la defensa ¡Bien! Conduce pegado a la línea Puede meter la pelota larga ¡Keita! ¡Keita! ¡La juega profundo por afuera! ¡Viene el centro sobre el área! ¡Gana arriba! ¡Cabezazo! ¡Gol! 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 ¡Que explote la garganta! ¡Gol! ¡Que explote el corazón! ¡Gol! ¡Gol! Si hay un momento soñado para marcar un gol es este En el momento final del partido En el tiempo adicionado ¡Gol! 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 Para los que nos gusta el fútbol Es un partido espectacular Ojalá mantengan ese ritmo en el complemento ¡Gol! Tuvimos 5 goles en esta primera parte 3 a 2 el marcador ¡Partidazo hasta el momento! ¡Gol! Comenzamos a vivir los segundos 45 minutos Neymar La juega profunda. Revienta el peligro, saca violentamente. Robertson. Es un pase que rompe la defensa. Neymar aprovecha la posibilidad. Linda oportunidad. ¡Upa! Aguanten, corazones aguanten. Tremendo quitar el área. Robben. ¡Keita! Pele. Pica el balón. Intenta alejar el peligro de su área. ¡Keita! Ahora saque de banda. ¡Keita! ¡Keita! No tiene suerte con ese pase en profundidad. Está bien lo que hizo. La jugada pedía eso. Se acertaba en el pase y dejaba un suelo al compañero. Mientras aceptaba. Salen de contragolpe. ¡Keita! 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 Fíjense cómo se para el equipo cuando tiene que defenderse. Cubre la zona central con mucha gente. Es verdad, Diego, claro. Amontonó a todos en ese sector. Se ve que el técnico le preocupa el juego aéreo del equipo, ¿no? Sí, es una buena forma de defenderse cuando llueve en los centros. Pero cuando vean que por arriba no pueden llegar, van a probar por otros caminos. Y ahí te quiero ver. Abre la defensa con un paso entre líneas. ¡Ay, qué lástima se va a alargar esa pelota! Esta no es curosa, pero es el camino a seguir. Y sí, si quieren empatarlo van a tener que arriesgar un poco más. ¡Exacto! Lo toca, sí, es falta. ¡Keita! Con el tiro libre. Los compañeros se ubican en el área. Veremos qué hace. ¡Ahí va el cabezazo! ¡Uy, qué pego! Estuvieron muy cerca. Estuvo muy cerca de convertir. Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería. Pero igual fue un muy buen remate. ¡Keita! ¡Keita! La tira lejos de su campo. No, no, así no. Esa no es la manera. Van a tener que buscar otra variante para atacar. Un paro muy lejos del área que va ahí. Y eso le facilita las cosas a los defensores. ¡Ah! La juega bien hacia adelante. Kerner vuelve a ganarla. Intenta un pase al vacío. ¡Ah! Abre muy bien la defensa con este pase. ¡Aleja el peligro! ¡Con esa despeje! Ahora saque de banda. ¡Kimpen B! La juega hacia adelante. La juega profunda. Bien puesto ese balón. ¡Neimar! Están mostrando mucho coraje en buscar otro gol para ampliar la ventaja. Pero en estas instancias del encuentro deberían enfocarse más en mantener la posición. Para el árbitro es falta. Y tiene un tiro libre a su favor. Y Braimovic. Le ponen el cuerpo para moverlo. Falta, falta, falta. Da, infracción, tiro libre. La juega larga. A ver si llega. Corta justo y desfeja. A esta altura del partido, si quieren llegar al empate van a tener que poner a todos en ataque. Hasta los defensores. Es el momento de arriesgar. Va con todo hacia adelante. Tiro libre por esa dura falta. Atención, señores amigos del fútbol. Nueva oportunidad. A balón detenido. El resultado no está sellado, ni mucho menos. Tienen que seguir atacando con intensidad en estos últimos minutos. Tremendo corte, impecable, era peligroso. Qué sientita se durmieron los defensores. Se salvaron de milagro, eh. Creo que todavía no salen de su asombro. Amigos del fútbol, estamos ingresando en el tiempo adicionado. Allí va, le da de ahí. Intenta resolver por abajo. No, si no se desviaba, el arquero iba a estar en graves problemas. La saca fuerte, allá arriba. El árbitro marca el final. Se ha terminado el partido, final del encuentro. Qué triunfo han conseguido. Enorme victoria. Era un partido que estaba para cualquiera. Y, Dieguito, ¿qué me contás del partido? Creo que esto fue un recordatorio de lo efectivo que puede ser atacar por el centro si uno tiene los jugadores adecuados. Ante cada avance fuerte por el medio, los defensores no sabían qué hacer.